Música Muy buenas amigos de Youtube, bueno seguimos con Fahrenheit Y bueno, vamos allá, a continuar Yo creo que me falta así, un poquísimo, muy poco para darlo vuelta, así que estoy súper ansioso Lucas Kane, Carla Valentine o Tyler, bueno, obviamente con Lucas porque quiero ya saber el final Y wow, ya, en verdad, estoy ansioso de llegar al final, así que vamos a ver, cargando Prepárate, what the fuck, al tiro con la acción Es la niña índigo La que aparece en mi sueño Una insignia Debe ser de algún departamento, de algún ex-colegio, no sé Mierda, me equivoqué Coño, parece que ya sé a dónde está la niña índigo What? Pasé la noche con ella? Ah, mamá mía Tengo nueva novia Y en el capítulo anterior perdí a mi novia Joder, que recupero Que conquisto rápido Ah, bueno, Carla Valentine o Lucas Kane Vamos, Carla Valentine o Tyler Que... Bueno, con Carla Valentine el tiro Vamos a ver, esperando a que cargue Vamos a ver, cargando, cargando Bueno, por mientras que hablan Voy a dar juguito Estoy tomando jugo, nada de alcohol Así que no se preocupen Las tormentas han cerrado todos los aeropuertos del país Los científicos no logran explicar el motivo de la ola de frío Que afecta a todo el planeta Las operaturas siguen cayendo en todo el mundo Y las autoridades se... Vale, ahora sí Ahora voy yo Bueno, ya hemos acabado con nuestra parte Ahora le toca al ejército hacer lo que pueda para ayudar a la población Carla, duerme un poco Llevas dos días sin pegar ojo Para hacerlo tengo que entrar en calor Estoy helada de la cabeza a los pies Sí Oye, ¿puedo hablar contigo un segundo, Carla? Probablemente sea ahora o nunca Tengo la impresión de que me estás ocultando algo sobre lo de ti ¿No es así? Sí, es verdad Mentir, admitir Sí, tienes razón Mejor lo admito Lo encontré Pero creo que es inocente Tyler no dije nada porque no te quería implicar ¿Estás enfadado conmigo? No, claro que no Además con todo lo que está pasando Supongo que da igual Mientras hagas lo que crees que es correcto Entonces no te equivocarás Esto se parece a Heavy Rain Porque siempre está de... Bueno, en Heavy Rain siempre está lloviendo Heavy Rain es un juego de Playstation 3 Y aquí en Fahrenheit siempre está nevando Es como... Hay coincidencias igual Vamos a ver ¿Qué haces aquí, cariño? Bueno, la esposa sería Dentro de una hora sale un tren para Florida Probablemente sea el último en mucho tiempo Voy a cogerlo, Tyler Vengas o no Si me quieres Deja a la policía y acompáñame Oh, mierda La decisión más... Seguiremos con nuestras vidas nuevas y normales No es difícil Es hora de tomar una decisión Quedarse... Oh, Creta Tardé bastante tiempo en averiguar ¿Quién era yo y cuál era mi lugar, Sam? Es que me gusta mi trabajo, soy policía Sé que hay gente que necesita ayuda Y que cuentan conmigo Me gusta brindar apoyo Oh, la he cagao Se fue a la mierda, Tyler Pero no puedo renunciar a lo que soy Creta Lo entiendo No sé lo que le va a pasar a este planeta Pero te deseo suerte, Tyler Oh, Creta En verdad la he cagao, creo Bueno Ah, bueno, bueno, bueno Y ahora Tyler Está con los sentimientos Yo bolsa La he cagao Pero bueno A ver Voy a ayudar a Jeffrey y a Dad Van a echar un vistazo en el sector meridional Para asegurarse de que se ha ido a todo el mundo ¿Tyler? Mientras hagas lo que crees que es correcto No te equivocarás Buena suerte, Carla No sé cómo va a acabar esto Aunque espero que todo salga bien El que prefiero quedarme Es que me gusta el trabajo Soy policía Pero es que también es mi novia Es mi bolola Bueno, es la novia porque están casados Pero bueno La he cagao también Por... Porque se me fue Se me fue Eso es lo malo Pero bueno Vamos a ver, cargando Vale, el orfanato Ah, es un orfanato ¿Dónde está la niña? Ya hemos llegado Creo yo ¿Seguro que sabes lo que haces? El oráculo ha visto a la niña igual que yo Vendrá a por ella en cualquier momento Tengo que llegar hasta ella antes que él Espérame aquí No tardaré Uh, bueno, bueno Parece que por fin me voy a vengar del oráculo No hay tiempo que perder Por matar a mi novia A Tiffany Que... Ahí tiene sangre ardiendo Porque lo quiero matar Al puto oráculo Me jodió a mi novia Y eso se va a apagar Sí o sí Señor Señor No puede entrar ahí Bueno, tengo que salvar el planeta Así que no jodas Tengo que dar la niña El oráculo llegará en cualquier momento Vamos a ver No Ah, mierda Hay ahí una mina Una mina Una niña sería LOL Pero no se parecía a la que vi en los sueños Vamos a ver aquí Trataré de revisar todas las puertas Porque Es obvio A ver, aquí está No Esa no es la muchacha de mis visiones Bueno Trataré de revisar todas las puertas Porque Por 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 dos cosas Porque tengo que encontrar a la niña Y si Encuentro un bono O O no se Algún secreto puedo sacar Cresta Hay dos niñas No No Ninguna se parece a la que vi en los sueños Y en las visiones Así que No Vamos, vamos Apúrate Una niña Nadie más No Esa no es la muchacha de mis visiones Mierda Joder No la encuentro ¿Cuántas puertas son? Ya llevo cuatro puertas Hay una Dos Dos Bueno Faltan cuatro Ah no Tres Porque la Hay una puerta de escape Esta es Esta es Creo yo No 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 es esa Cresta A ver aquí No Tiene No No Esa no es la muchacha de mis visiones Cresta Se me va a acabar el tiempo Y no voy a saber Donde está Estoy seguro Que la última puerta Es Siempre Dejan A la niña Para el último minuto Joder Joder Llegó No puede entrar ahí Cresta Sigues Vivo No sé Cómo lo has conseguido Pero da igual Ven Ven Te mataré Maldita sea La niña Es mía Voy a acabar Con tu sufrimiento De una vez Por todas A ver Ven 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 Te mataré Bueno Y no puedo entrar A las puertas Así que Estoy jodido También A ver Maldita sea Me van a matar No puedo salir Por la ventana Guau Muérete Ah no Cresta Me mato De una Así Bueno Bueno Justo antes De huir Con la niña Indigo Cresta Pensaba que podía Pero Pensaba que Si me lanzaba Contra él Pensaba que Podía darle Un combo No sé Pegarle una patada A la otra Pero no pude Ay 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 Bueno Por lo menos Me quedaron Dos puertas Así que Ahora si quedo Para escoger Las dos puertas Ya es fácil Porque Tengo bastante tiempo Y bueno Cargando Vamos a ver Vale Ninguna de estas puertas Esa Al final Si Si Vamos a ver ¿Es esta? ¿O es la otra? Es obvio Se me quedan dos puertas Creta No puede entrar ahí El tiro llegó No jodas Si esta es Porque me parece la cara Esta es Si Te he visto en sueños Tienes que acompañarme Tenemos que marcharnos Ahora mismo Bueno y la niña No Es super Como si no estuviera aquí Bueno si yo fuera un niño Y me tomo un extraño Obviamente gritaría Pero esta niña está Está fuera del mundo Creo que sigues vivo No sé como lo has conseguido Pero da igual Entrégame a la niña Y te concederé una muerte rápida Creo que vi Si se la llevamos Corma 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 La usarán Para esclavizar A toda la raza humana Eso no debe preocuparte Estarás muerto Para cuando ocurra No creo Ahí hay una Una salida de emergencia Tengo que salir por ahí Rápido 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 Vamos Sale 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 Por ahí No me tiene que pillar No No lo haré Vamos Vamos Cargando Vamos 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 a ver Espero que no me pille Ayayay Vamos a ver Vamos Carga Luego Porfa Yo llevo No sé Cuántos minutos ¿Qué? ¿Cómo llego Ahí rápido? Ah Bueno Este busca Pelea Voy a dejarte Aquí Por favor Quédate ahí Si volveré Si o si Vamos Ah Aquí de pelea Vamos Busca pelea Maldita sea Me vengaré Si o si Muérete Maldita sea Toma No jodas Equívalo Toma Uh Mierda Vamos Matrix Dame tu fuerza Pegaso No jodas No jodas Toma Mierda Oh No jodas Ahí está No le doy Solo el discípulo De Bruce Lee No Cresta Salió cagado El discípulo No Vamos 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 Toma Toma Chaval Vamos Rápido 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 Toma Ah Con un palo Querí Querí Pelear a palo Pero yo lo esquivo Toma Oh Cresta Me dio Cresta No Jodas Vamos Vamos Pégale Lucas Me está Haciendo Pebre Vamos 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 Bueno Ahora sí Vamos Quitasela Vamos Vamos Creta Uh Mierda Tira Tira Un Hamehameha Yo te lo esquivo Vamos Lucas Esquívalo Vamos 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 No podrás Contra Mí Maldita Sea Toma No No joda Yo soy El mejor Toma ¿Qué pasa aquí? No me podrás Matar Yo soy el poder El dueño De la croma Tengo el don De la croma El poder más grande Del mundo No me podrás matar Mua 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 Maldita Sea ¿Quieres Pelear? Toma 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 Teclado Vamos Más 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 Cresta Casi le doy El golpe Final Y me lo esquiva No jodas No 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 Me van Matar Mierda No quiero morir Vamos Vamos Teclado ¿Has fallado? ¿Qué? ¿Cómo Habías fallado? Cresta Y ahí está La niña No No Por La mierda No Genial Oh Qué buena Creíste Yo pensaba Que me moría Me quedo Solamente Una vida Disculpe Si Si grité Muy fuerte En el micrófono Pero es que La La ansiedad No Jodas ¿Todavía está vivo? La niña Vamos Vamos Corre 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 Con todo Salta Uh Qué buena Chaval Qué buen Juego La No quiero No quiero Que me Piquen Vamos Vamos Corre 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 What Me Desaparecí Qué buena Fui Corrir tan rápido A la velocidad De la luz No sé No No creo Vamos a ver Cargando Y bueno También El oráculo No murió Así que Vale Estamos a salvo Wow ¿Qué? Agatha ¿De nuevo? Agatha El destino De la humanidad No tomaré un poquito De jugo Porque Medio C Depende de la suerte Que se me Una nueva edad De oro Paz y seguridad O el reino Del hielo Del terror Y de la muerte Agatha ¿Por qué está ahí Viva? ¿En qué bando Estás Agatha? ¿Quién eres En realidad? Sí, en verdad ¿Quién eres? Queremos impedir Que el clan naranja Se haga con la niña La usarían Para reforzar Su dominio Sobre la humanidad Queremos llevarla A un lugar seguro Y escondido Donde nadie Puede usarla Con fines malvados A ver ¿Por qué es tan importante La niña? En los albores De la humanidad Un profeta Anunció Que nacería Una niña De alma Absolutamente pura Llegaría Y revelaría Un secreto La respuesta La respuesta A todas Las preguntas Quien poseyese Estas respuestas Obtendría Un poder Ilimitado Oh Qué buena ¿Qué ocurrió En el parque De atracciones? No me acuerdo De nada Después de la caída De la montaña rusa No sobreviviste A la caída ¿No? Encontramos Tu cadáver Y te resucitamos La verdad Es que estás Muerto Lucas ¿Qué? ¿Pero cómo muerto? Es imposible No estoy muerto ¿Que soy un zombie? La vida Y la muerte No son más que Nociones abstractas Diste la vida Para que la humanidad Sobreviviese Eres un héroe Lucas Era fundamental Que nos trajeras A la niña Índigo Y lo lograste Ahora podemos Ponerla a salvo ¿Qué fue ese ruido? Rechazar ¿Aceptar? ¿A rechazar? No No me fío de ti Jade se queda conmigo ¿Qué? ¿Y esa voz? Voy a tener que eliminarte No me jodas Otro jefe Tendré que pelear Con otra vez Se me olvidó Un detallito Cuando te resucitamos Añadimos un módulo En tu córtex Es imposible matarte Porque ya estás muerto Sin embargo Puedo aniquilarte En cuanto te tuque Serás eliminado Para siempre No sirve de nada Que te resistas Ya te tengo controlado Mierda Prepárate Ok Vamos, vamos Teclado Vamos Maldita sea Más, 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 más No me van a pillar No, no, no Vamos, vamos, vamos Bien, genial Arriba Lucas Deprisa Deprisa Por aquí Vamos, vamos, vamos Que no te conozco Pero ven Vamos, vamos, vamos Hay que correr Que no jodas Que este No, no Me va a pillar Bueno, bueno Ahora los policías Se encargan de él Vamos, dispárenle Sáquenle plomo Al tiro Mátelo, mátelo, mátelo Aunque no creo que muera Uy, chaval El medio es alto No, no, no What the fuck Y también el oráculo Lo vio todo Así que Estamos con la intriga ¿Quién fue ese? Aunque El oráculo y ese El amarillo Le voy a poner El amarillo No sé Me quieren muerto Eso es obvio Pero bueno Bueno amigos Lo dejaré hasta aquí Espero que les haya gustado El capitulazo Es muy bueno el juego Like, favoritos Comentar Y seguir la serie Me despido Hasta la próxima Hasta luego Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!